Una familia que habita alrededor de la vía que dirige al sitio San Roquito, a menudo tiene que soportar olores nauseabundos. Esto gracias a personas que sin consideración al medio ambiente y a la propia humanidad, abandonan animales muertos en un barranco de la zona, siendo estos visitados por aves de rapiña, creando así un cuadro de contaminación bastante alarmante. Es la situación que todas las veces le digo vienen y botan animales muertos ahí, como le consta a usted, mire cómo está de esos gallinazos, carruñeros. Al señor Raúl Reyes yo le denuncié con el comisario que propiamente vean que esto cae, mire es un hueco de agua que va para abajo, cae eso todito y se dio un desalagua, pero ellos no ven y hacen conciencia prácticamente. Todo lo que más pueden vienen y botan. Entonces eso es lo terrible, le digo que prácticamente que ellos tienen que hacer conciencia, ser racionales. Imagínense ahorita la suciedad, ese animal parece que es puerco, burro, no sé qué, pollos que han botado, pero eso no deben de botar ahí, eso parece que ellos tienen donde ir a botar en otro lado. La desesperación de esta señora es notoria, ya que su vivienda se encuentra cerca del lugar, siendo la más afectada, ya que los alimentos del día los tiene que consumir, acompañados de malos olores. Y toda esa pestilencia, le digo, va a la casa y que uno a veces no se puede comer ni un plato de comida, siquiera le digo, peor otra cosa. Y si es en esos árboles se sientan, le digo eso, ensucian todo y todo eso para allá. Yo le querría pedir a todas las autoridades que se den de cuenta y especialmente a las personas que botan esos animales, que boten en otro lado o los entierren, porque eso están haciendo un solo desastre, le digo, es un desaseo prácticamente, porque sabe que hay personas. Todito eso a uno le toca de oler, imagínense uno trabaja, viene con guaguas chiquitas, mire estoy con criaturas chiquitas y oler semejante pestilencia que hoy día trajimos entre día para comer, no hay como comerlo porque le di un deseo que está terrible. Las imágenes revelan que otro tipo de desperdicios también han sido abandonados, convirtiendo este lugar en un completo basurero, por lo cual se exige la visita a las autoridades encargadas del medio ambiente para que visiten la zona y den la debida solución. Pido de favor a las autoridades que vengan a darse de cuenta en esto prácticamente, que hay tantas susidades, sus animales que hagan botar a los que vienen a botar en otro lado, que se den de cuenta que espíen las personas que son y los hagan botar o que entierren prácticamente eso, no vengan a botar aquí. Que les pongan una buena sanción para que ellos tengan miedo y no sepan hacer otra vez de nuevo lo que no deben hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!